Como te extraño mi amor Ay amor divino, pronto tienes que volver a mi A veces pienso que tu nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrarás Ay amor divino, pronto tienes que volver a mi El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Como te extraño mi amor, porque será Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor, que debo hacer Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino, pronto tienes que volver A mi A veces pienso que tu nunca vendrás Pero te quiero, pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino, pronto tienes que volver a mi El dolor es fuerte y lo soporto El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Oh mi corazón Oh mi corazón Gracias por ver el video